Pero esto nos parece una maravilla, nos ha gustado mucho esta parte donde llegamos, súper bonito. Gran afluencia turística se registró esta Semana Santa en el Paseo Villas del Oeste. Se registran 4 mil visitas que llegan a ser testigos de este espectáculo, donde los asistentes se transportan al pasado y se dejan seducir por los hombres a caballo, los apaches de largas cabelleras negras y pieles pintadas. Sin duda es un lugar donde la gente puede venir a disfrutar de muchos lugares turísticos. Se la van a pasar muy bien, como es aquí en el caso de Paseo de Villas del Oeste. Está muy bonito, vinimos directo al evento, nos lo recomendó una persona en Monterrey. Hasta ahorita está muy bien, felicidades. Durante los primeros días de vacaciones se han registrado 4 mil visitantes, tanto nacionales como internacionales, pero se estima que al cierre del periodo de Azueto se llegue a un total de 12 mil personas que disfruten de las atracciones. Provenientes de lugares como Baja California, Tamaulipas, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como Venezuela y Estados Unidos. Hagamos de Durango el mejor lugar.